ya estamos en las preparaciones para partir a donde partimos a guayabitos traigo aquí nomas las calcomanías le falta ya le puse su anticongelante nuevo y pues nada es cuestión de tiempo para que se hagan las en camino a la gloria ya venimos bien pilas se me olvidó grabar el proceso anda venimos ya casi llegando pero ya venimos que era importante es que también no les puedo grabar mucho porque vengo aquí al volante pero cualquier cosa aquí a los malditos se va a fletar y vamos a ir de fiesta a la verga vamos a ir de fiesta oye pero llegando nos lo vamos a dar para el antro para la santa mi loco donde sea menos para la casa ya se la saben uno está morro y cuando uno está morro a uno le va a ir si caben las morras mijo si caben aquí o no en todos lados claro que si vámosla pues chequen nomas estamos más que puestos desvelados no andamos andamos alegres andamos contentos ay millonazo yo ando al 100 ¿tú como andas? al vero vergaso yo me siento al 100 chequense nomas los carritos como se miran algo bien los carros la neta algo bien son las 6 de la mañana ¿dónde venimos llegando pa? a la playuca y pati chéganle como niño vacaciones hey ¿dónde estamos? en la mañana ¿aquí qué es? ándale pero aquí no hay culebras yo miré que había bandera morada algo así como quiera llegamos como quiera llegamos si uno está morro y cuando uno está morro a uno le va a a la playuca ¿dónde llegamos? ¿cuándo? ¿dónde llegamos? a la playuca a la playarta amigo pues nada la neta es que son las 6 de la mañana 6 y media ándale 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 tiene un color muy extraño está respirando güey eso está vivo güey güey qué pido aguántalo es normal es un bebé esa es la verga güey es tu primera etapa de broma con el primer pescado pero ya se volvió medio ya se volvió medio extraño porque están apareciendo muchos animales muertos o sea ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? otra no mames es un bejero güey pero guáchalo lo tiene qué pido con eso güey qué está pasando qué está pasando ve güey no mames más pescados otro pez luego eh ¿a qué se debe eso güey? más servientes más pescados güey los vientes güey está vivo esto ¿qué es lo que pasa? eh qué onda güey qué onda con eso güey chica pobre pescados luego no mames güey no se pase de la alza güey 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 esto está enorme güey esto está enorme era la mamada güey esto está viva está viva está viva está viva güey ve este mamada es un pescado güey pero esto es una serviente güey acá qué pido con esto qué pido con esto güey a este güey si se lo comieron bueno al menos va a haber un chingo de comida para los pelícanos ahorita en la mañana eh güey eh como quiera va a haber un chingo de comida para los pelícanos ahorita en la mañana pero qué hacemos en el mar güey espérate güey lo que me preocupa ¿sabes por qué? ¿por qué está pasando eso güey? más y más supongo que esto ya tiene días pasando pero a lo mejor nadie se da cuenta porque tempranito los pelícanos deben venir ¡ah! esto está viva güey está viva la culera güey aguanta 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 vi güey mira los dientes los dientes es que se muerde no se no se no se no se no se no se puede ser no se no se güey miren los dientes no se mira mira eh no sabemos qué onda con eso no esta ya está bien muerta güey unas están como abiertas ve 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 eso güey a la madre güey vista güey es que el mar es que el el mar no es mar no es él es la mar está desechando aquí estamos desde Televisa pero es como tipo desde Televisa estamos aquí la señora nos comenta que no son víboras son víboras del mar no se dice del mar es a la mar a la víbora víbora de la mar desde Televisa por aquí pueden pasar los adelante corren y aquí le vamos a dar una promoción a la señora vende jugos a las 7 de la mañana el mar está desechando lo malo hasta los pescados ayer había muchísimo pescadito muerto oiga el que madriga Dios le ayuda mira juguitos mira jugo de naranja y jugo de yaca la yaca afrodisiaca le agradezco le vayan nadando hasta la isla le agradezco mucho hasta allá gracias pues dice la señora que es completamente normal que el mar está desechando lo que no le sirve suena medio extraño pero ellas supongo que deben saber más que yo supongo que sí entonces que día nos vamos a ir pasado mañana y pues nada aquí estamos llegando ahorita vamos a ir para el hotel porque la neta lo bien cansado así que pues acompáñenme más desvelados que un caballo pero ya llegamos ya llegamos ya nos van a entregar a la habitación por fin y a descansar porque mañana bueno hoy al rato se va a poner perro en el ambiente si o no si o no ahí le van los rostros de la pasión ponme 2700 y el lunes te voy a perder tu carra de teléfono ando bien al 100 así bien en el primer shot de 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 18 años primer shot de 18 años no mames miércate amigos son las son las 10 de la Guayana déjame solo ya dormí un poco pero como quiera como quiera como quiera ya me siento 2-3 2-3 y ya viendo el ambiente como que me motivo como que ya me estoy prendiendo yo creo que con estas 4 horas que dormí ya es más que suficiente chéquenle por ahí como a las 7 de la noche más o menos empiezan a desfilar todos los carros y a dar vuelta con el sonido y básicamente básicamente eso es lo perro del día de hoy y pues nada tenemos vista el sótano chéquenle vista no sé dónde tenemos aquí ah pues al TT mira ahí está el TT nos salen unos granos cada que vengo la playa y unos ríos vamos a dar una vueltita a ver si ya se empiezan a ver aquí los carros a ver qué onda porque ahí veo uno que otro pero como quiera veo muy apagado también el ambiente si me estafaste qué onda güey ¿me estafaste o qué onda? no güey ándale ya no me acordaba ya no me acordaba que eran tres pisos como llegué a mil pedos ese fue el problema pero bueno vámosla aquí está el chupa este té me leíste la mente y acá está el A3S Line ay güey quiere salir este qué viene siendo patrón ese león león sí ya están los papás no ay traen un chango también con lentes y todo el pedo y si trae sonidón el bochón sí como no ya le vi ay cabrón chequense esto amigos este está perfecto para la playa vienen de guadalajara de san miguel chequense no ni modo que no jale estos qué son luces de revés no supongo ah güey esta madre son como de razer son de razer son caras esas oílo preguntabas que si traía sonido o no pues nada acompáñame porque va a estar bueno el ambiente hoy guayami fest 2022 vine a recoger el tetón pero guache lo que me encontré ándale no mames chéquense esto ay cabrón que pasado de lanza ahí está el güero ahí está el C3 ahí está el A3 y el TT ya anda la raza dándole vueltitas al asunto pero todavía no se ve como que haya mucho movimiento ahorita me impresionó el carrera la neta la neta yo venía por mi coche y me encontré al güero en su carrera y la neta otro pedo ahí va el Tano chéquelo y pues ahí anda la raza dándole vueltas ahorita voy a agarrar el T3 y voy por toda la clica me pego un baño y a darle a ver que sale para que se den una idea de que onda con el body kit que opinas del body kit del güero me cagué te cagaste desde que llegamos vi que te cagaste yo lo vi desde atrás desde el body y me cagué yo lo miré desde que íbamos saliendo del hotel y me cagué yo me cagué también y pues acá está el TT a ver ni lo he revisado nomás vine a ver que pedo pero ni lo revisé no pero si lo dejaron muy bien la verdad muy muy bien ahorita yo pienso que le voy a quitar su placa para que se vea un poquito mejor y pues nada ahí está el A3 el Beto hay que poner los ojos bien pilas ya ando bien bañado bien perfumado y todo el TT anda más que bañado la gente ya anda dando vueltas la misión ahorita es ir a encontrar al Yayo porque me dijo que ya llegó pero no sé dónde está entonces hay que ver qué onda supongo yo que por aquí debe pasar tú qué supones Yayo Yayo por aquí va a pasar ya tiene rato que me dijo que aquí anda dando vueltas oilo oilo ese es Yayo Yayo tira balazos es un golfito es un 1.8 turbo como quiera buenos carros hay como quiera buenos carros hay hace un Jetta entonces mal no la vamos a pasar ya no más que salgan estos weyes de bañarse y fuga vámosla estoy puesto pa' ti chécale que yo voy a tomar todo esto y te pago en ti una librecita pa' mi como yo estoy puesto pa' ti no te pago en ti no te pago en ti ey ey las bregas locas no te pago en ti no también también no lo lo chido es sólo verga que las vuelva locas vuelve la loca vuelve la loca ¿Qué opinas de que está tan lleno? Yo también opino eso Yo opino lo mismo que este güey Pero a mí no me sale esa cara No, pues a nadie más que a mí Téguenle Yayin Dorales Y Beto Es que con tanta rola No sé cuál ritmo seguir güey Mira, la bola Diles qué pedo güey Júntense con nosotros Júntense con nosotros güey Júntense con nosotros Chupanochas a la torre No lo dije yo, lo dijo Yayo Oye güey Pero cuál ritmo seguir güey Este no, tú La bola La bola La bola Grame, grame No fue nada Aquí está el Tete Wow Algo bien La neta algo bien Yo me la estoy pasando espectacular Era tal cual lo que esperaba Mis expectativas se cumplieron Y se superaron La verdad es que sí Pero Ándale Chele mi jefezón Pero bueno ¿Qué les puedo decir? Esto me gusta a mí Esto me gusta a mí Ya llegó un cupron Que pedo mi Oswaldín Oye Yo quiero ir a dar vueltas Pero este güey no se motiva Ni ya me desesperaron Desde hace rato me quiero largar Se me hace que me voy a largar yo solo No te pases de lanza No puedo Lo bueno Hey Chicano ¿Los morras ahí o no? Venga Lencio Ponte la moda toda Claro que sí Ya ve Pero si caben los morras ahí o no? La hueva Dándole shot a los fans Mijo Tienes 6 años Pégale Pégale tú Esto es lo bueno Vamos a seguirlo en Instagram Este video Aquí no importa si andas pisteando Si andas drogándote Bueno no No usen drogas Aquí no importa nada La autoridad es nuestra amistad No te pases de darстро No te pases... Como de otra momento Porque el vapor Está una esp dolphins Tienes 3 años Entonces me voy a dar Under Buda No te pases de los abusos Tienes 3 años No te pases de los patas En el pin Son mejores Lógic a mi El chasing Hania ¿Dónde vamos a ir, mijo? A darle el tour, ¿no? A ver el tour Tapanco no, dale el tour ¿Por qué? Gracias, eh Gracias, eh, eh, eh Así la gente O sea, no importa la edad, no importa el género, nada La gente viene a bailar y a divertirse Mira, 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 mira Ándele, la señora Está loca, está loca Ándale El chicho es que se divierta Aquí andamos ya Saludos, saludos Aquí andamos ya Dale, dale, dale Estaba enojado ¿Por qué te iba a quedar soltero? Mucha gente habla de mí No te quiero, güey No te quiero, güey Eso es mi pa Dale, 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 dale No, amigo, yo no tomo Yo no tomo Cántale, cántale Cántale, cántale Pega lucha, pega lucha Pega lucha, pega lucha, pila ¿Pega lucha, paga lucha? ¿Qué? Yo no tomo Díaz, díaz, díaz ¿Pega lucha, paga lucha? Oscar, chato, chato Oscar, chato, chato Ay, chato, chato, chato Chato, chato, chato ya tenemos al público si lo estamos dando a los fans miren cada quien tenga su propio cotorreo miran cuando vamos a avanzar cuando viene el mercado un un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero mis ojos adormilados son De ese plato relajado Porque estoy preocupado La vida vivo a mi modo Yo y yo Papá, si la mamá De eso se trata Si tú eres mi gata Te amo la plata Pégate una mamá Mamá se planta Que le va a sentirme bien viajado Un culo de ángel Me tiene bien desvelado En una rubicona Vegan los chavalos Van en putiza Se les ven bien chicoteados